La primera exposición internacional de importaciones de China comenzará este lunes 5 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghai, donde congregará más de 3.000 empresas de unos 130 países y regiones. La exposición internacional de importaciones de China congregará más de un millar de firmas de 58 países a lo largo de la franja y la ruta. El primer ministro de Laostong, Lunci Zulita, encabeza una delegación que llegó al aeropuerto internacional Hongqiao de Shanghai en la tarde del sábado. Laostong es un importante país que participa en la iniciativa china de la franja y la ruta. Y es que China se ha convertido en su segundo socio comercial, al tiempo que el valor del comercio bilateral superó en 2017 los 3.000 millones de dólares, lo que supone una subida del 29% interanual. Entre tanto, ese mismo día llegó el presidente de Kenia, Ujuru Kenyatta. El mandatario keniano destacó que su país presentará productos agrícolas como café, té, flores, nueces y miel, además de servicios turísticos y de consultoría. A su vez, Lituania confirmó su participación en esta cita desde el pasado diciembre. Este país contará con espacios de muestra en la sección de productos agrícolas y alimentos, al igual que en la de bienes de uso diario y ropa. Lituania es el mayor socio comercial de China en la región del Mar Báltico, mientras que el país asiático es su principal socio comercial en Asia. El comercio bilateral alcanzó los 1.860 millones de dólares el año pasado, una subida del 27,5% con respecto al ejercicio anterior. A su llegada a Shanghái, la presidenta Lituana expresó su confianza en impulsar todavía más dos lazos comerciales bilaterales. Por su parte, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, quien realiza una visita oficial al país, llegó a Shanghái en tren de alta velocidad. Esta nación es el segundo mayor socio comercial de China en el Caribe. El comercio en ambos sentidos ascendió a 1.871 millones de dólares en 2017, lo que representa un incremento interanual del 10,3%. Entre los productos dominicanos que estarán en exhibición figuran el tabaco, el ron, la piña, el plátano y el cacao. CGTN en español.